Yo creo que Morón no escapa a la media de la provincia y cuando vemos, por ejemplo, la evolución del desempleo que ha alcanzado otra vez los dos dígitos, Morón naturalmente está golpeado. Cuando vemos que en el segmento joven de 18 a 30 años está cerca de los 20, 22 puntos el desempleo, Morón naturalmente no escapa a ese fenómeno. Cuando vemos que cosas muy elementales, muy básicas, como el consumo de leche, ha caído de 250 litros per cápita por año en el 2015 a poco más de 130 litros hoy. Uno no puede más que conmoverse. A veces cuando decimos las cifras perdemos la dimensión humana. Ahí estamos hablando de chicos y chicas que ya no toman leche o que quienes toman, lo toman mucho menos que lo que necesitan para un desarrollo integral en lo físico, en lo psíquico. Con lo cual el trabajo va a ser muy arduo, pero es un desafío hermoso y creemos que hemos reunido las fuerzas necesarias habiendo logrado converger expresiones políticas que veníamos con recorrido distinto en función de este interés común que tenemos que es volver a poner a nuestra ciudad de pie y yo no tengo duda que a partir del 10 de diciembre lo logramos. A mí me parece que se han dado dos fenómenos concurrentes que son muy preocupantes. Por un lado los comercios y la industria afrontan un incremento inusitado de costos. Si uno ve la evolución de los costos en materia básica como el agua, la luz, el gas, el peaje, el combustible, todo eso impacta en la estructura de costos de cualquier empresa, en cualquier comercio. Y si a eso le sumamos la caída en la demanda, un mercado que se cayó y el consumo deprimido a niveles históricos, es la tormenta perfecta. Me parece que desde el Estado hay que volver a dar señales claras desde la macroeconomía y desde los recursos que podamos tener desde el municipio de que el futuro del país es un país productivo, es un país que consuma, es un país que tenga trabajo, es un país que se integre a partir de estos valores y que deja de dar señales como hasta ahora, en donde parece que la apuesta está en la valorización financiera, en la especulación financiera, en la timba financiera. Yo creo que rápidamente hay que salir de esta situación porque estamos muy mal y el desafío es que la política dé cuenta de esta situación y empiece a llevar adelante un modelo absolutamente distinto.